Vamos a montar más piedad ¡Chai, Jalía! ¡Golpea! 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 ¡Gale, dale! ¡Galí, dale! ¡Veis, para el chile! ¡Veis, ahí! ¡Dobre el chapa! ¡Dobre el chapa! ¡Golpea! Me lo van a ahondar a Tunis ahora ¡Tú, dale! ¡Déalese! 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 ¡No, no, no! No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Babalab! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Argeleno ahora! ¡Argelena! ¡Suscríbete! ¿Quieren que les pegue la puerta al Chibano? Si quieren decir tu papá Un ratito que dice tu papá ¿Se quere yo? Al lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!